Por la gracia de Dios Los besos de mi madre, las caricias de mi padre El sol y el aire en mi piel Esta es mi canción de cuna, pues he vuelto a nacer Y en la palabra del Señor, de mi Señor, voy a crecer Llegué a las puertas del cielo, y es tan inmenso tu poder Tomándome de la mano, me dijo suavemente, debes volver Y estoy aquí mi Señor, predicando tu amor Por tu misericordia, nuevamente soy yo La vida es lineal, la existencia es circular Lo material es efímero, y es eterno lo espiritual Eleva tu mirada al cielo ante la injusticia y el dolor Deja todo lo imposible en las manos de Dios Sé feliz con lo que tengas, no misiones, cosas sin valor Ama siempre a tu prójimo, con justicia, con amor Nos espera una nueva vida, junto al Mesías nuestro Redentor La palabra es el verbo, y Jesucristo la salvación Y estoy aquí mi Señor, predicando tu amor Por tu misericordia, nuevamente soy yo Y estoy aquí mi Señor, predicando tu amor Por tu misericordia, nuevamente soy yo Nuevamente soy yo mi Señor Gracias a ti, gracias a ti He vuelto a la vida, he vuelto al amor He vuelto a la canción A la canción para ti mi Señor